Nunca en otro viaje ni de lejos presagiaste Nada igual, nunca te haces parte de un deseo tan distante Llegará, pero te das cuenta que es posible que aparezca allí en ti Y que todo habría de llegar Por fin hablé, callé, soñé, me hundí en sus ojos Me pregunté si conocer un nuevo abrazo Sol, arena y playa solamente te acompañan Nada más, todo está tranquilo Nadie sabe que un suspiro gritará Llegará la noche y una luna como broche Y cantará Y que todo estaba por llegar Por fin hablé, callé, soñé, me hundí en sus ojos Le pregunté Si conocer un nuevo abrazo Por fin hablé Callé, soñé, me hundí en sus ojos Le pregunté Si conocer un nuevo abrazo Ahora estoy contigo Nadie sabe cómo has sido Solo tú y yo Sabriremos nuestro camino Y es que hoy puedo decir Que me has nacido No, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada, nada Gracias.